J-Lo, comadres, ¿cómo la ven que supuestamente está también terminando la relación con el novio? Divorcio de Jennifer López y Ben Affleck. ¿Cómo se dividirán sus millones sin contrato pronunciar? Cualquier ingreso o beneficio que celebre la pareja durante matrimonio se divide por la mitad. Ya llegaron ayer, les dijimos al punto de que ya ni se hablan, todo es a través de los abogados. Pero cuestión que la corte revise, ¿verdad? Que no haya ningún fraude o fácilmente se puede dividir igualmente por partes iguales los dineros recaudados durante el matrimonio. Se revela la verdad oculta. Jennifer López quiere dejar a Ben Affleck en la calle. ¿Habrá reparto financiero o piensa dejarlo en la ruina? En el corazón de la ruptura más comentada de Hollywood, la separación de Jennifer López y Ben Affleck, se esconde una intriga financiera que podría sacudir el mundo del entretenimiento. El desmoronamiento de una relación aparentemente perfecta, envuelto en una contienda legal por una fortuna colosal, puede dejar expuestas verdades incómodas y secretos oscuros. ¿Cómo la separación de esta icónica pareja podría afectar sus finanzas, y qué impacto podría tener en sus impresionantes fortunas? Jennifer López y Ben Affleck, dos gigantes de Hollywood con una fortuna combinada que desafía la imaginación, se encuentran en medio de una contienda legal para dividir sus bienes. A pesar de su estatus de superestrellas, y sus considerables riquezas individuales, la falta de un acuerdo prenupcial ha complicado la división de sus finanzas. Jennifer López, con un patrimonio aproximado de 450 millones de pesos, tiene una posición financiera muy superior a la de Ben Affleck, cuyo patrimonio se estima en unos 150 millones de pesos. Sin embargo, el proceso de separación se centra en dividir los ingresos generados durante los dos años de su matrimonio, que incluyen no solo sus ganancias personales, sino también cualquier bien adquirido en conjunto. Según Forbes, en 2023, Ben Affleck se encontraba entre los actores mejor pagados, con ganancias que alcanzaron los 38 millones de pesos. Por su parte, Jennifer López también tuvo un año exitoso, aunque su fortuna y sus ingresos, fueron más altos en comparación con los de Ben. A pesar de esto, ambos tienen el desafío de dividir sus bienes adquiridos durante el matrimonio. Jennifer, ha tomado una postura firme en la división de sus bienes, exigiendo un inventario detallado de todas las inversiones financieras realizadas durante el matrimonio. Esta solicitud legal incluye un análisis exhaustivo de sus gastos en viajes privados, hoteles, ropa y cenas, en comparación con los gastos de Ben Affleck. La solicitud también abarca la presentación de los ingresos y reportes fiscales de Ben durante el último año. Uno de los activos significativos en juego es su mansión en Los Ángeles, valorada en 65 millones de dólares, que actualmente está a la venta. La separación también plantea cuestiones sobre la división de las ganancias provenientes de proyectos en común, como la película en la que Jennifer protagoniza, producida por la compañía de Ben Affleck, generados durante el matrimonio de manera equitativa. Esto incluye tanto los ingresos, como las deudas acumuladas. La Corte revisará las cuentas bancarias y los reportes fiscales de ambos, para garantizar una división justa. La falta de un contrato prenupcial ha añadido complejidad al proceso, ya que cualquier activo adquirido antes del matrimonio no está sujeto a división. Solo los bienes obtenidos durante los dos años de matrimonio están en discusión. El impacto de esta separación se extiende más allá de las finanzas personales. Jennifer López ha atravesado desafíos profesionales significativos, incluyendo la cancelación de su gira debido a la falta de ventas de entradas, y el desempeño decepcionante de su película reciente. Por otro lado, Ben Affleck sigue involucrado en varios proyectos cinematográficos, y su producción de películas sigue siendo un área de interés clave en su carrera. J-Lo lanza indirecta a Shakira y aumentan los rumores de una rivalidad a días de la premiación de los MTV. Estoy ahí representando a mujeres, a latinas. Es ir sin miedo porque siempre el vértigo es natural, superando esas trabas. Jennifer López lanza indirectas que ha avivado los rumores de una rivalidad con Shakira, justo antes de la próxima premiación de los MTV. Para nadie es un secreto que desde hace más de una década, Jennifer López ha demostrado que no le agrada para nada Shakira, a pesar de haber colaborado juntas en la actuación del Super Bowl. Aunque ambas artistas intentan mantener una relación profesional, se sabe que en la actualidad no tienen una comunicación cercana. Esto se debe, en parte, a la reputación de Jennifer López como una persona muy competitiva que busca constantemente destacar, además de colgar la bandera de ser latina cuando no domina bien el español ni ha tenido el interés de estudiarlo y perfeccionarlo. La última controversia que está causando sensación en internet, y sobre la cual algunos usuarios están comentando involucra a Jennifer López y su reciente publicación inusual y fuera de lugar acerca del famoso vestido polémico, que tanto ella como Shakira han llevado en diferentes ocasiones. Este vestido, con un «no» en relieve, fue utilizado por Jennifer López en un video que grabó, y posteriormente Shakira lo lució como invitada e imagen de la marca que lo creó durante la Semana de la Moda en París. Este evento también conmemoraba el trigésimo aniversario de la marca, lo que hacía completamente lógico que se recuperara un atuendo icónico de la firma a través de la cantante del momento Shakira. No es una sorpresa que algunas celebridades coincidan en algunas prendas de vestir en ocasiones, como ha ocurrido con Kim Kardashian y Naomi Campbell, y ninguna de estas da un grito en el cielo o por lo menos no de manera pública ni en redes sociales. Sin embargo, Jennifer recientemente hizo una publicación con una clara intención maliciosa, donde compartió una foto usando el mencionado vestido polémico y escribió un pie de foto que decía «te boté». Muchos interpretaron esto como una clara molestia de su parte, insinuando que desechó el vestido porque no tenía sentido promocionar una canción que no se escuchó a nivel mundial y que había sido lanzada hace muchos años. Este ácido comentario parece estar dirigido directamente a la cantante Shakira, y algunos comentarios en las redes sociales sugieren que Jennifer López votó el vestido como una especie de represalia, posiblemente porque Shakira utilizó un modelo similar al de ella. Además, existe una reputación de Jennifer López por ser odiosa y antipática hacia otras artistas, y ha habido una rivalidad latente entre ambas. Esto se remonta al Mundial de 2014, cuando Jennifer López se burló de Shakira al intentar imitar su estilo de baile de cadera durante la apertura del evento. Sin embargo, esta actuación resultó desastrosa para J-Lo, ya que tuvo contratiempos con el playback y se convirtió en objeto de burla a nivel mundial. Los organizadores incluso tuvieron que llamar a Shakira para cerrar el evento, y su actuación fue espectacular, a pesar de que estaba embarazada de tres meses de su hijo menor, Sacha. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.